Hoy es un día especial para vosotros, y aunque yo no estoy sentada, también no es para mí, porque durante muchos años habéis sido mis compañeros y hemos compartido buenos momentos. Hoy celebraremos el fin de la etapa más en vuestras vidas. En pocos días os despediréis de grandes amigos, profesores y de nuestro colegio, vuestra segunda casa. ¿Recordáis vuestro primer día aquí? Fue un momento lleno de emoción, alegría y, cómo no, también de nerviosismo y algún llanto. Yo llego un poco más tarde, pero coincido con vosotros por el sentido del apoyo de todos los profesores del CEI, que nos enseñaron a entender que hay que luchar por nuestros sueños y que con esfuerzo se consigue todo. Una página del libro de vuestras experiencias llega a su fin. No tengáis miedo, una nueva oportunidad llega a vuestras puertas. ¿Y a qué os vais a enfrentar el próximo año? Al igual que en el colegio, no será un jardín de rosas, y tendréis que esforzaros para ser triunfantes. El colegio ha sido una experiencia inolvidable, ya que aquí muchos habéis conocido a los que hoy son vuestros mejores amigos. Os veo tan sonrientes, que ahora me arrepiento de no haber hecho caso en su día de lo que me decían algunos de los profesores y algunos de vosotros, para que estudiaran más, porque me encantaría estar sentada, disfrutando de este día tan especial, pero a veces tenemos que tropezar para dar los cuentos de las cosas. Desde aquí, quiero desearos mucha suerte en todos los que os propongáis. Gracias por todos los momentos que viví con vosotros y disfrutad mucho de este día.